Ahí está ya la comparsa, qué momentazo, porque con este personaje famoso se han metido, vamos, desde chiquititos. Se la ha tomado con muchísimo humor. Comparsa la resbaladera ya en el escenario. En el altar más bendito, donde me parió mi mares, cada día resucito el vaivén de los mares. El altar de mi hermano, el de la piedra opcionera, el altar del gaditano, el de la resbaladera. Aquí soporto hecha ruina, remería y puñetera, con mi corona de espinas, de caballas calederas. Sin cielo, pero con playa, la gloria de los mortales, sin templo, pero con falla, pregarías de carnavales. Madre nuestra que estás en los mares de la orilla más caliente, purifica con tu sangre las miserias de mi gente, para que se quiten el hambre con el fruto de tu vientre. Y yo que soy un bohemio, y a veces soy un profeta, porque predigo tu reino. A orilla de la careta, lo vengo multiplicando, y el pan y la mojarrita. Pero si voy arrastrando, las cruces de la nacidad. Y ahora que vengan los lichos, hasta el cielo me deje profano. Sepan que no voy de cristal, que yo voy de gaditano. Gaditano, gaditano, que a las murallas se acuerran, y que sangran por las manos, los colores de su tierra, gaditano, que en su acento, y en su boca a poco canta. Solo lleva un mandamiento, Gaby, levántate y anda. Con el vaivén de los mares, con el vaivén de los mares. Enfrentándome al calvario de mi gente y de mi raza, agarrao a mi rosario. Mi guitarra y mi comparsa. Presentación de La Resbaladera. Una comparsa de toda la vida, representando a unos profetas de la playa de la Calita, que aparece en ese fondo que tienen en sus pantallas, con el castillo de Santa Catalina a la derecha, y un poquito más lejos a la izquierda, el de San Sebastián. Al que conduce esa puerta de la Caleta en un paseíto muy agradable, ¿verdad? Hasta que se llega a ese castillo, y pasando por el llamado El Puente Canal, donde se tiran los chavales, en verano especialmente, y se llena de gente joven. Este es uno de los autores, José Antonio Nenes Cheza, en el centro de sus pantallas, que cumple 40 carnavales. Casi nada, ¿eh? Con el comparsa, además, que se le entiende todo, cantan muy claritos, ¿eh? Se hace el silencio. Escuchamos ya el primer paso doble. Recuerdo ver a mi abuelo currante con dos cojones, Llorando frente al espejo, rabiando con los riñones, Recuerdo que murmuraba y hablaba de compañeros, Que impunemente manchaban el nombre del astillero, Unos que pasaban solos y dormidos toda su jornada. Otros que llegaban, y apestando a vino, iban a currar. Noche sin faena, porque se arroba. Grupo de herramientas al fondo del mar, Aquellos que se tomaron el dique con un corpío, Cocinaron nuestro mar, además de hipotecar el futuro de sus hijos, Sus hijos, sus hijos. Colgando en nuestra cabeza la fama de ese tramplor, Para que cualquier empresa nos arranque hasta gozón, Sometiendo el capital a gobierno y patronal. Basta de seguir callado, y mirar para otro lado, Porque esta es la verdad. Fueron unos cuantos sin conciencia, sin cojones ni vergüenza, Los que hundieron nuestra entusia, nuestro turro y nuestro paz. Con qué fuerza, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre canta esta comparsa. Hemos hablado de su músico, de Nene Cheza, Pero el autor de la letra, José Luis Zampaña Quintero. Y el año pasado eran Los Coladores, Una comparsa de toda la vida, Ese es el apellido que han adoptado desde hace unos años, Que también estuvo en esta fase, en la semifinal. Siempre crítico, y en esta ocasión, bueno, Pues también con la nostalgia, ¿no?, De aquellos astilleros. Que empleaban a miles y a miles de personas, Astilleros de Cádiz, de Puerto Real, El de San Fernando. Y con un punto de vista eso, crítico, crítico, Porque ha responsabilizado incluso, bueno, pues, A quienes formaban parte de la plantilla antaño, De haber llevado a la situación actual, En la que no brilla tanto el trabajo. Esa barquita, ¿eh?, Que estampa caletera tenemos ahora en la pantalla. Sí. Que la pueden ver ustedes cualquier tarde, si se acercan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La ola de la caleta, Enjuaga, enjuaga, de plata pura, Que el manto de arena quieta, Que agarra a tu cintura, El sol larga en la tarde, Funde el azul con su hechizo, No sé quién puede negarme, Que el Cádiz, el paraíso, Lleva por los arcos, Siglos de cultura, Hasta las colleras, Y en la piel amargo, Mezcla flamencura, Sale espuma y luz, Y si el viento rompe, Sobre la Alameda, Muere por los bloques, Del campo del sur, Y ahora que venga un tonto, Diciendo que en esta guerra, Nunca voy a destacar, Dedicándome a cantar, Piropitos a mi tierra, Mi tierra, Mi tierra, Que tengo que hacer poesía, Para el resto de los humanos, Que le hago pichamía, Así es que yo soy capitán, Y me duele mi ciudad, Mato un premio y la final, Y la llevo por bandera, Cada vez que canto fuera, Y te juro que además, Muero del orgullo, Comparnero, Cuando dice un poracero, Que aprendió a querer acá, Y escuchando carnaval. Segundo paso doble, De esta comparsa, Reivindicando también, Que es carnaval, Y que ellos cantan, A Cádiz por encima de todo, Que no le importan los premios, Ni las rivalidades, Ni las finales, Ellos están aquí, Para ensalzar, La ciudad de Cádiz, Y todos sus encantos, Porque hay muchas veces, Que se dice, Otra vez otro piroco a Cádiz, Otra vez, Es que ellos lo sienten así, Hay muchas agrupaciones, Que le siguen cantando a su tierra, Y en cada letra, Le buscan, Y le encuentran algo nuevo, Y también para esos grupos, Que vienen afuera, Y que han aprendido a amar a Cádiz, Pues gracias por ejemplo, A la difusión, Que ha venido haciendo Canal, Subradio y Televisión, Y a través de las coplas, Pues han conocido más, Cómo se siente, Y se vive aquí el carnaval, De nuevo Nenecheza, Dando instrucciones, A los componentes de esta comparsa, Para entonar ya los cuplés, Esas sandalias no son gargajillos, Con esas te puede resbalar, En el verdín, Los detalles del tipo, Sí, Y vemos esos sombreros, Con caballas caleteras, A Franco ya los sumaron, Sus restos ya están afuera, Y luego también sacaron, Los de primos de Rivera, Después fueron enterrados, En dos zonas muy distintas, Y es algo que ha molestado, A todos los falajistas, Quieren verlo, En dos tumbas paralelas, Aguatapá, Siempre juntos, Como el Cali y el Sumiela, Aguatapá, Si se quejan por el sitio, Pa' tranquilizar su plebe, Mételo a los dos, Un tito, Ahí naciendo el 69, Agua bendita, De plata y de sal, Un sol que nace, Y se viene a morir, Templo sagrado, De orilla inmortal, Un paraíso, De tierra y de fin, Estos son, Nunca disponidos, Los milagros infinitos, Que hace que yo vencí, Tu cumple se está acercando, Y pa' celebrar el día, Amor, Vete preparando, Que vamos a ser una orgía, Iremos a un bar de eso, Que el morbo frota en el aire, Todo el mundo practica sexo, Y nadie conoce a nadie, Y al llegar que estaba allí, Mi tío Facundo, Aguatapá, Con mi suegra y mi vecino del segundo, Aguatapá, Mis tres primos de armería, Mi hermano y mi prima loa, Oe, Que en vez de una orgía, Acabamos siendo una barbacoa, Agua bendita, Tembla de besar, Un sol que nace, Y se viene a morir, Templo sagrado, De orilla inmortal, Un paraíso, De piedra y verdín, Estos son, Cadiz bonito, Los milagros infinitos, Que hace que yo crea en ti, Esto va a haber algo de temporal. ¿Qué me dices? Digo, sí, Vienen vientos y lluvias. Bueno, la lluvia la agradecemos muchísimo, Aunque sea carnaval, Pero es que la necesitamos, Que tenemos los pantanos Al 13% de media en la provincia de Cádiz, Y en Andalucía, Que les voy a contar a ustedes. Tiene que llover. Tiene que llover. Mira, estos profetas podrían, Hacer sus plegarias, Invocar a la lluvia. El tipo, desde luego, Que se ve además la piel en el maquillaje, Como si te hubiera dado el sol, Y te vas despellejando, Que eso hay que evitarlo, Porque el sol es muy peligroso, Pero que se han pasado unas buenas horitas, Entre sol y sal y tres, Estos profetas de la caleta. Mira, que bonito. Mira. Hay tirí, tirí, titero, La billuela después los billuelos, La cana, mi cañita, los floques, El champé, la ploma, los anzuelos. Y los rayos del sol se derramen, Bautizando la red palajera, Tiri, tirí, tirí, titero, La billuela después los billuelos, La cana, mi cañita, los floques, El champé, la ploma, los anzuelos. Ya se ven mis billuelas bailando, Con las olas en la palestía, De salir con la caña buscando, El sustento del pan y la vía. A las aguas le pido consuelo, Y así rindo mi ofrenda a los mares, Con el hilo patando el suelo, Porque así lo aprendí de mi padre, Mi barquita navega y rone, Orgullosa como una fraga, Y aunque a veces no existan mares, Que me llenen las redes de plata, Yo prefiero vivir de rodillas, Maricando por tus actuarios, A tener que emigrar de torrilla, Eso sí que sería un carvario, Tiri, tirí, titero, La pichuela después los billuelos, La cana, mi cañita, los floques, El champé, la ploma, los anzuelos. Dejar que los niños se acerquen a mí, Y en el relicario de nuestra locura, Que aprendan conmigo, Y sepan que aquí, Hacemos milagros de toda la hechuda, El milagro de la casa puerta, De los barrios humildes y obreros, Y aunque tengan las carnes abiertas, Sobreviven moliendo a pusieros, El milagro de ser un currante, Con el alma rota, Que después se convierte en gigante, Con su chirigota, El milagro que desencadena, Con la gracia y el capitalismo, Que la carga supere a la pena, Y te ría hasta de ti mismo, El milagro de tanta poesía, Particura que viene y va, El milagro de hacerte una herida, Y curarte con agua salada, Como aquí no hay un dios que descienda, Pa' salvarnos con su propia mano, Que los niños se acerquen y aprendan, El milagro de ser escogitano, Cuando contemplo mi barra, Hago mi filosofía, Y hasta le doy puertas de la verdad, A mi loca fantasía, Tú con la sal en el vientre, Y el azul con la cadera, Nunca ninguna corriente, Y hizo temblar tu madera, Tú que esperas siempre sola, Tú, Mi patria sin bandera, Tú, Bailando por la hora, Tú, Mi vieja compañera, Si el frío cala a tu hueso, En tu dormir solitario, Te dejo miles de besos, De abajo del barneario, Y aunque no entienda la gente, Te juro que Dios quisiera, Te juro que Dios quisiera, Ser tan libre y tan valiente, Te dejo, Te dejo, Y aunque no entienda la gente, Te dejo, Te dejo, Te dejo, Te dejo, Te dejo, Te dejo, Y aunque no entienda la gente, Te dejo, Y aunque no entienda la gente, Te dejo, La sonda amarrado en la roa, hay que enfrentarse con el temporal. Un gobierno de buitres y ratas, de hipotecas de sobre ruina, asesinos de estrada y corbata, erosino y terror palestina. Escenarios en el periodismo, de los viejos pidiendo atención, jornaleros votando el fascismo, describiendo otra vez cara al sol. La tortura y violencia machista, su pasangre es la sanidad, nuestra calle para los turistas. Un huracán que mi playa pondrea, para el voto de todos los días, que mi marca resite y perea. Por mi tierra, mi casa y mi vida. ¡Vamos allá, chavales! Amor y la millón. Recogiendo todas mis cosas, porque está cayendo el sol. Guardé las redes y las cañas, otra vez en mi marquita. Como la mar fue generosa, y por fin, gracias a Dios, llevo repleta la camacia de caballa y mojarrita. Se va acercando el vecindario hasta la fiera de mi altar. Porque el remedio para su hambre, la te vivo en mi pesquera. Y yo me acuerdo de los barcos que llegaban a atracar. Y descargaban plata y sangre sobre la reparera. Y sueño que muestra la cita, la pena se vuelve abundancia. Y siento que así resucita, el Cádiz feliz de mi infancia. El Cádiz feliz de mi adolescencia, el Cádiz divino y humano. El Cádiz que guarda su esencia. El Cádiz de los gaditanos, el Cádiz de los gaditanos, el Cádiz de los gaditanos. Gracias. 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 ¡Vámonos, dale! Llegamos al Ecuador de esta segunda función de semifinales desde el Gran Teatro Falla de Cádiz y así se despide esta comparsa, la resbalaera, estos profetas caleteros que acaban de presentar sus credenciales ya en este concurso. No sabemos si a partir de este momento el jurado decidirá su pase a la final.